Flores para una madre ausente es una peli que trata sobre un personaje que se llama Roma, tiene 25 años y le cuesta bastante adaptarse a la ciudad de Madrid. Tiende a destruir todo lo que toca porque tiene como un trauma y una herida muy fuerte de infancia que no quiere mirar y a la que no se quiere enfrentar. Ana y yo nos conocemos desde un festival de San Sebastián hace años y desde entonces nos empezamos a encontrar en diferentes espacios de industria. Un día me cuenta que tiene pues un proyecto de corto y largometraje y me encanta, me atraviesa la historia, decidimos embarcarnos en la aventura juntas. Por fin hemos llegado a la incubadora que era nuestro deseo desde el minuto cero. El proyecto aquí está llegando a su madurez por lo que esperamos salir de aquí preparadas para financiar el proyecto. A mí la incubadora me aporta mucha luz porque también es un proceso el de la creación en el que te encuentras constantemente con caminos cerrados y tener a Belén Funes como tutora de dirección y guión en este caso que comprende perfectamente el proyecto pues para mí es como si estuvieras de noche en una habitación oscura y de repente pues te enciende una bombilla y dices vale, no sé cómo viene hasta la puerta, pero hay luz.